Muchos compañeros ponen el cuerpo trabajando, como lo ponemos nosotros también cuando no dejamos de trabajar, ¿cierto? Y como no se ha dejado de trabajar en pandemia también, ¿cierto? En todo momento. Por eso a veces decimos, cambiamos el gobierno provincial de aplausos a mentiras, ¿no? Porque es lo que está pasando. Fernando, bueno, esta jornada de paro, como decíamos al principio de la nota, que se hizo sentir, pero las respuestas no han llegado. No, no, todavía no. Intentaron sacar una conciliación obligatoria, que bueno, se verá en estos días si sale alguna reunión, para que los sindicatos se sienten a dialogar nuevamente en una nueva paritaria, que es lo que estamos esperando que ocurra. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Se va a evaluar? ¿Ahora van a estar allí hasta el área programática? Sí, sí, vamos a movilizar y se evalúa según lo que ocurra, ¿cierto? Porque es un poco también, un poco el día a día, digo, entre otros reclamos, ¿cierto? Porque una de las cosas graves que ha pasado es también, por ejemplo, estas cuadras de cola para sacar turnos, ¿no? Y las que ponen la cara son las compañeras nuestras también. Y la gente se pelea con la cara visible de ese hospital, que es, generalmente son mujeres, esas trabajadoras que están ahí al frente, cuando no tienen posibilidad de dar turnos. Porque en realidad lo que está faltando es gente que atienda a la gente también, ¿cierto? Es decir, faltan profesionales, ellas tienen escasez de turnos para dar y están agotadas, y tuvimos recién un relato tremendo, porque no tienen posibilidad de dar turnos. No son ellas las culpables, ¿no? Por supuesto. La persona llega, no encuentra el turno. Bueno, pero eso, ¿quién es el culpable? Bueno, el culpable es el sistema de salud, el gobierno provincial, que no invierte en salud. Es lo que nosotros venimos reclamando como asamblea, como sindicato, de que se invierta en salud. Si vos desfinanciás la salud y no tenés gente que venga a trabajar porque los sueldos son pésimos, porque tenés en Río Negro y en Santa Cruz mejores sueldos, ¿quién va a venir a atender a Chubut cuando los sueldos están por el piso? Entonces las pobres chicas tienen que poner la jeta, como se dice habitualmente, a toda la gente que viene enferma, buscando su derecho de acceso a la salud, y qué respuesta tienen para dar. Entonces es grave la situación. Fernando, pasa lo mismo, bueno, hablamos del hospital, pero esto pasa también en los CAPS, porque también hay falta de profesionales. Por supuesto, por supuesto, faltan profesionales en los centros de salud, hay disminución de cantidad de turnos, porque faltan, faltan. Están los pedidos hechos de esos profesionales, ¿no? Pero bueno, el sistema no los ingresa, ¿por qué? Porque no pone la plata que tiene que poner, es así de corto. Es un gobierno que ha desatendido las situaciones de educación, de salud, de justicia de toda la población chubutense en estos últimos años. Es la peor pandemia el gobierno este que tenemos, la herencia del gobernador Mario Dasneve, esa herencia que tenemos es la que estamos sufriendo los chubutenses.